En Culiacán, Sinaloa, la paz aún no llega y los hechos violentos continúan. Este miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de varias personas en diversos puntos de la ciudad y se reportó el plagio de al menos dos personas del sexo masculino. A causa de ello, no ha sido posible retomar las clases presenciales. Padres de familia manifestaron su inconformidad ante el llamado a regresar a las aulas. Aseguran que aún no hay condiciones para retomar las clases presenciales. Esta mañana, en la Escuela Secundaria Técnica 92 del sector La Conquista, padres de familia cerraron con cadenas y candados los accesos al plantel. Como padres de familia del plantel, tomamos la decisión de tomar la escuela por la inseguridad que hay. El gobernador reiteró el llamado para retomar las clases presenciales y aseguró que la incidencia de hechos violentos va a la baja en Culiacán. Sin embargo, dejó en claro que los padres de familia tienen la última palabra. Mientras tanto, esta madrugada aparecieron mantas en varios puentes, donde presuntamente se acusa a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional de desaparecer personas. El gobernador dijo que se presume habrían sido elaboradas por delincuentes. Es parte de la situación que se está viviendo, toda denuncia, imputación, que sea a cualquier individuo, a cualquier corporación, todo eso requiere de indicios, de evidencias, de pruebas. Señaló que diariamente se monitorean los asuntos de inseguridad que se presentan en la entidad. Con uno, Samuel Sánchez.